Estamos con Guillermo Cortés, que hoy día, en los dos días de sesiones sobre el encuentro internacional de promoción y cultura y también sobre la responsabilidad social, y ha sido un destacado exponente en las dos sesiones anteriores. Guillermo, un tema que me ha quedado de curiosidad es que se ha hablado sobre gestión cultural y sobre los agentes culturales, o tiene que ver con los gestores culturales. Entonces, la pregunta que te quiere hacer es, ¿cuál es la función principal que cumple en los gestores culturales dentro de la sociedad? Mira, yo creo que hoy por hoy el gestor cultural tiene muchas funciones que cumplir, pero esencialmente, digamos, la central es ser un facilitador entre la creación, los artistas, la creación y el público o la comunidad. Te pongo un ejemplo. El caso de un grupo de teatro, de los artistas, de los actores, que generan una obra, el gestor es justamente el mediador, el que debe ayudarlos a que esa obra pueda llegar al público y conectar con el público. Entonces, hoy día el gestor cultural está cumpliendo, dependiendo de la especialidad, dependiendo del ámbito, dependiendo de la manifestación artística, funciones sobre todo de articulación entre la creación artística y el consumo de esa creación artística. Ahora, actualmente, con el fenómeno de la globalización y el desarrollo tecnológico, ¿cómo que se ha tomado de lado de mucho la cultura hoy en día? Bueno, ese es un fenómeno. A ver, digamos, la globalización en algún momento preocupó a muchos de que justamente el fenómeno iba a homogenizar a todos, ¿no? Y que todos iban a tener como la misma cultura o que eso es un poco la tendencia. Pero, sin embargo, esta situación y este temor lo que ha ido generando es que en muchas regiones, en muchos países, se hagan muchos esfuerzos por tratar de valorar más la cultura, por reconocer las expresiones que tiene, por desarrollar internamente más todas las capacidades y los potenciales artísticos y creativos que se tienen. Entonces, ahí es justamente donde la función de un sector cultural resulta importante para ver cómo se puede potenciar mucho más, ¿no? Esas posibilidades creativas y artísticas de las personas. Y el uso de las redes sociales, ¿no? También, que en Internet hay mucho espacio para poder exponer la cultura. Exacto. El uso general de las tecnologías hoy en día, por ejemplo, ha cambiado inclusive la forma en que consumimos cultura. O sea, antes, tú, digamos, hace unos 20 años atrás o desde antes de la aparición de Internet, uno para ir a ver una película lo que hacía era ir al cine, digamos, ¿no? Hoy en día tú puedes, de tu casa, con tu computadora, tener acceso a miles de películas completas. O antes la gente iba al teatro y ahora se ha reemplazado. Exacto. Ahora, digamos, tenemos todo este pagaje de alternativas donde las tecnologías entran a tallar y son muy importantes. Ahí también hay una chamba que hace el gestor cultural. O sea, hoy en día, ¿cómo pensamos esas tecnologías? ¿Cómo hacemos para facilitar el acceso también de la cultura, de diseñar esas expresiones de la cultura a las personas, ¿no? A través de los medios, de los medios tecnológicos. Bueno, eso era todo. Esperamos nuevamente, pues, el tema de la cultura siempre va a ser, este... O un indicador que va a servir de mucho en esta ciudad de Chimbote, ya que principalmente a Chimbote lo relacionamos con la pesca, ¿no? Y el acero del acero. Pero ahora vemos que ahora Chimbote tiene su propia movilidad. Bueno, espero tenerlo de vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.